Con la previsión de una ola de calor para los próximos días, los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León se han reunido con el consejero de Fomento para presentar el operativo de incendios forestales de la comunidad. Para los meses de julio, agosto y septiembre se refuerzan la estrategia contra incendios con nuevos medios aéreos, más cuadrillas terrestres y retenes de maquinaria. Pero como ha recordado Juan Carlos Suárez Quiñones, lo más importante es la prevención. 15 millones de euros destinados exclusivamente a tratamientos selvícolas porque nuestro dispositivo es que aquel que limpia el monte luego colabora en el dispositivo de extinción. Es el que mejor conoce dónde está el combustible, dónde están las vías, por dónde se puede atacar. Y ahí mostramos unos esfuerzos presupuestarios importantes, repito, con 15 millones destinados a los tratamientos selvícolas preventivos. Hemos incrementado también la limpieza de cortafuegos, algo muy importante, hasta llegar a las 3.688 hectáreas de cortafuegos en el año 2016 que van a quedar expeditas. Y por supuesto hemos también incorporado algo muy importante en nuestro dispositivo de prevención, sobre todo hablando de prevención, que es el plan de empleo local en su dimensión forestal. El consejero de Fomento ha recordado en el centro del Fuego de León que dos de cada tres incendios en nuestra comunidad solo llegan a Conato, gracias a los servicios de extinción. Durante esta campaña habrá más de 4.200 efectivos trabajando para salvaguardar los bosques de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.